En plena pandemia de COVID-19, el Zócalo lució repleto, completamente abarrotado de personas que acudieron a escuchar el mensaje del presidente. En la plancha se vivía un verdadero festival. El presidente aseguró que México está de pie y la economía se está recuperando. No tengo duda que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. Agradeció a los paisanos por las remesas. Un aplauso a nuestras paisanas y paisanos migrantes. Y dijo que apoya la iniciativa de Joe Biden de regularizar a 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Mayoritariamente, paisanos nuestros que viven y trabajan honradamente en ese país. De acuerdo con la consultoría ENCON, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su tercer año de gobierno con más del 62% de la aprobación ciudadana. Hasta aquí llegaron 250 mil personas provenientes de diferentes partes de la República. Había música y gritos de apoyo. Porque es un excelente presidente, porque por el bien de todos, primero los pobres, como lo ha dicho siempre. Ayuda a los niños en la escuela, a los adultos mayores, da mucha ayuda. Sin embargo, hay otros ciudadanos que no están de acuerdo con AMLO. Juan le reclama el manejo de la pandemia. No tomó las decisiones a tiempo que pudo haber evitado tantas muertes. Así, López Obrador llega a su tercer año de gobierno entre aglomeraciones, porras y gritos que dejan ver su músculo de popularidad. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. ¡Viva México!